y eso para que usted para que hagan retos ahorita y verlos ellos cuando lleguen y para dónde van para de cámaras siempre gracias porque porque como ayer todos los retos o sea que viene mentalizado me llega a todos los retos que es palo de coca pero eso hay que hacerlo de volar la rama está porque si lo está pegando por eso sí porque le está hundiendo y hay que echarle ganas a los retos que está hundiendo verdad que está pasando pero porque la madera de abajo que no sirve ya va a quebrar pero es que se ve ahí donde estaba como que se ha agretado que está y va para abajo y así se ve digo porque está como como sí bueno si es si se quiere lo volvemos a hacer ya va un año un año ya duró algo vaya entonces lo que pasa es que mire hemos ido lejos usted hemos ido por allá por allá por allá y por allá y usted lo más yo que es la cámara de memoria hay un zanjón tan pero tan hondo y había un palo de guayaba y de tanto de caminamos y caminamos que apenas llegamos así es así es ok mire yo me gusta la besis porque ella está bonita y yo quiero saber que si ella quiere hablar inglés Oh, sí, sí, sí. Dele, enséñale a ver si. Sí, es muy bueno. Qué bonito habla Camaro. Así que yo no puedo hablar español. Entonces, como ella no puede hablar español, usted sí puede hablar inglés. Dele, pues, dele, pues. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, le vas a responder, hija. Lástima que no está en la hueva también va. Porque la hueva... Armando, Armando también. Nando, Nando, Nando. Me, me... ¿My lady? No, lady, no. I am lady, así. Soy señorita, no. La edad primero, hija. Ah, y 17. Y uno o 2... 2... 2, 2... 1, 2, 1... 2, 0... 2, 0, 2, 0... 2, 20... 2, 0, sí, sí, sí. ¡Tú, 0, sí, sí! Turo, 1, 0, sí, 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 sí. Yo soy traductora Tú le hablas Yo traductora Tú bailar Dance Sí 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 Tú cocinas No cocinas Tú 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 eso diz a los hombres ¿Quiere ser mi novio? Lo estoy diciendo allá Tú Ver Tú 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 Ella Ella Tú Eyes 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 Yo Eyes Ver No No I need glasses Que dijo Camarón Que no ve Por eso usa lente Por eso usa lente Por esta foto Camarón Después de que usted lo traduce No traduce nada Bueno, yo soy de Yo soy de Alexa Yo me tengo que meter a clase de inglés también Camarón Porque Nana está aprendiendo Lo va a tener más cortito Bessie Usted dijo que iba a empezar la clase de inglés porque cuando viene alguien así como Norma ¿Cómo es? Norma 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 My name is Bessie Ram ahora se ve la importancia porque tiene que aprender inglés vaya y para que vea la importancia del enano de él estamos aprendiendo una cosa de él para lo que aprendió de él a comer pizza pollo vaya pues coma pizza y pollo con ella vamos a comer hay hay la y pizza hay la y chiquen eso es que no me acuerdo ya ve por qué importante i love you vamos a ver la hueva lástima que no está no porque le damos clases ayán el que mejor ha respondido ahorita vaya vaya no cuestion oh cuánto 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 cuantos dijo cuánto dijo cuántos cuántos vaya después ya es conversación conversación aproveche ¿Cuál es el color favorito? ¿Tu favorito de tu color? Mi color favorito es pink ¡Rosado! 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 ¡Así o más marica! ¡Rosado! ¿Cómo se dice uña? ¡Rosado! ¡No la pinja y amor en adelante! ¡Rosado! Voy a estar diciendo You wanna be my boyfriend ¿Verdad? Ella va a decir You wanna be my girlfriend ¡Rosado! Pero ella le va a decir a ella ¡Rosado! A ella le gusta rosado Y a ella rosado ¡Seamos amigas! ¡Rosado! ¡Best friends! ¡Best friends! ¡Best friends! ¡Best friends! ¡Best friends! ¡Best friends! ¡Sí! ¡Queremos ver la otra! ¡Así temblando! ¡Sale! ¡Solo así como hermanos! ¡Sale el mismo! ¡Mapá! ¡Que le quedó su cabeza! ¡Está verdad! ¡Está verdad! ¿Qué le he enseñado ahorita? ¡Ah! Bueno ahorita más que todo las presentaciones Verbo Bueno verbo no mucho porque igual es poco el tiempo que llevan a creerme Este vito hasta de maestro No pero también con la tigre tiene un poco más de conocimiento Ajá Entonces este igual no es mucho la diferencia entre lo que yo voy a lo que van dando Entonces este es poco pues La hueva va avanzada también Ella sí va un poco más La hueva ¿Por qué? Empezó una semana ¡Gran cosa! Empezó mucho más No Pero depende también si le ponen bastante interés Ajá Ahorita solo falta pintarle pelo rubio y a mi gringa ya heche de eso No De verdad Pero ahí como le digo si uno lo pone ¿Cómo le digo? Se pone a practicar porque en la clase lo pasan a uno a que lo haga con sus compañeros Sí Pero igual tal vez pasa una o dos veces por hora uno entonces uno tiene que practicar a lo que los demás están haciendo Entonces por lo menos yo me pongo a practicar si digamos a Julano le toca con Julano yo me pongo a practicar la respuesta de ellos y la pregunta que le hacen Pero en tu mente Yo me pongo a terminar a practicar Camarón Cuando quiero mandarle algo a alguien en inglés me pongo a buscarlo en allí en traductor Google ¿Cómo se escribe esto en inglés? ¿Y cómo se escribe en español? ¿Cómo se escribe en español? Lo copio Me voy a dar la conversación lo pego ¡Tum! Ya se fue Hasta luego le agrego un corazoncito y ya Pero ya es tan obvio A mí lo que sí me ayudó me ayudó a través Me ayudó me ayudó la aplicación pero más atrás fue en Vigolingo por lo menos y yo estaba pensando que había seguido los consejos de Mickey ayuda algo qué más aprendiendo yo ya me sé dos palabras yo ya me sé dos palabras por eso me dice que el renano y el renano que digo forever esa es la vez que también aprendo a decir caro en inglés carro rojo caro rojo carro rojo por lo menos ya le entiende me falta mucho la pronunciación yo pensé que he dicho me voy a escribir sobre la academia